Bien, para empezar a dibujar Anubis, como ven, empiezo haciendo un boceto muy fácil, el cual lo estoy haciendo con figuras geométricas. Como ven, hice un círculo y un triángulo, y borré lo que faltaba, y como ven, quedó la cabeza de Anubis. El boceto de este dibujo me costó una hora, porque como ven, tiene mucho detalle. Voy a hacer la técnica de hacer el dibujo en lápiz y papel, tomarle una foto o escanearlo, y pasarlo a digital. Y este dibujo no lo pienso hacer como otras veces, que, 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 como otras veces, que, eso lo doy los colores bases y después la capa, la sombra, sino, este lo voy a hacer como por capas, que, las cuales son la cabeza, el cuerpo, y las piernas. Entonces, en la cabeza, pues hago los colores bases, y después hago las sombras, y así sucesivamente. Como ven, ya lo pasé a digital, y empiezo a delinearlo con un color gris oscuro o negro. Como ven, me he tardado mucho en hacer el delineado, pero si se dan cuenta, no todo el dibujo es delineado, sino hay unas partes que no tiene delineado. Y relleno las partes que están tipo negro o gris. Como lo ven, como dicen las orejas, que rellene los espacios. Como les había contado antes, esto lo pienso hacer por capas de, primero, toda la cabeza, después todo el cuerpo, después todos los pies. Así que empecé, ya dando los colores bases de la cabeza, los cuales son, como ven, los grises. Y para la armadura, vamos a utilizar amarillo y azul, agua amarilla. Y para las sombras, vamos a utilizar los mismos colores, pero más claros, incluyendo el blanco y el negro. Y seguidamente doy los colores bases al cuello. Como ven, doy unos detalles. Y relleno los espacios de los detalles. Y seguidamente, empiezo dando los colores bases y delineados a la armadura. Como ven, primero empiezo con los delineados, igual como hice en la cara. Y no todo va con delineado. Y empiezo a dar los colores bases con el amarillo y el azul, agua amarilla. Y seguidamente, después de esto, empiezo haciendo las sombras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y doy los colores bases al tipo de esfera que hay en el traje, en la armadura. Y voy dando los colores bases al tipo manto que tiene detrás, en la cabeza. Y después hacemos por último lo del cuerpo, el manto del cuerpo. Pero eso ya va casi al final del video. Y empiezo dando las sombras como ven con blanco y los mismos colores que usé de colores bases, pero más oscuros y más claros. Y los ojos como vieron, están con colores azules claros. Ya que le ha dado la sombra a toda la cara, sigue a la parte de la armadura. Y como ven, uso los mismos colores, pero más oscuros y blanco. Y hago unos detalles. Y doy las sombras al manto que tiene en la cabeza. Y borro las cosas que no tienen que estar. Y hago las sombras de la esfera que van a la armadura. Bien, ya que terminé toda la parte de la cabeza, de la parte de arriba, como ven, cambié de capa. Y empiezo haciendo toda la parte del cuerpo. Sí, sin hacer las piernas. Entonces, como ven, empiezo delineando. Y como ven, no todo va delineado. Y prácticamente es el mismo procedimiento. Empiezo después dando los colores bases. Y por último, las sombras. Aprovecho este tiempo para... Para saludar a un suscriptor que me dijo que lo saldrá en uno de mis anteriores videos. El cual es Juan Pablo Cuadrado García. Gracias por apoyarme. Y como ven, sigo haciendo los colores bases de la armadura. Los cuales son los mismos que les he dicho anteriormente. Y como ven, empiezo haciendo las sombras del cuerpo. Y seguidamente hago las sombras de la armadura. Con los amarillos oscuros y blancos. Y blancos más intensos, dando una sombra más intensa. Y con azul, la esfera que está en armadura. Y con derechoso que es imposible solutiono de hacer la armadura. Y con parks yproducto de las sombras. Y con que me lo saldrá en la base. Así que cuando se saldrá en normativa. Y con esa sombra, ¡バ PLAA! Y con y como ven volví a cambiar de capa y estoy haciendo la última fase que son los pies y hago el mismo procedimiento, el de hacer el delineado después los colores bases y por último el sombrero como ven hago el color base del gris y después del azul aguamarina más oscuro no les he dicho pero este dibujo me costó unos tres días completar y aquí tenemos un nuevo color la cual es un azul yendo hacia morado el cual va en esta parte que estoy delineando como ven es un dibujo que tiene demasiado detalle y por último voy haciendo los delineados de los pies de las piernas y seguidamente hago las sombras y y y y y y y como ven todo es el mismo procedimiento el cual es coger el mismo color y con las sombras y para las sombras coger el mismo color más oscuro como ven acá voy haciendo unos detalles en delineado y y como ven me tocó repetirlo varias veces porque no me salía bien y hasta que me salió bien y 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 como les había contado al principio del video del último que hacemos es dar el color base y las sombras al manto que está detrás y y después de haberle hecho los colores bases que como ven solo son dos colores con los mismos colores hacemos las sombras y unos más oscuros y otros más claros y después hacemos el bastón que tiene el cual lo estoy haciendo con los mismos colores de la armadura más oscuros y como ven primero lo delineo con un color más oscuro y después le doy la capa base y después las sombras y por último hacemos el fondo que es como un tipo de desierto ehh que es como sur y espero que les haya gustado este video se suscriban a mi canal le den like a este video y me sigan en mis redes sociales que son facebook twitter e instagram nos vemos en el siguiente video ah y en la descripción me pueden dejar que dibujos quieren que hagan digital nos vemos en el próximo video chao ah 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 ah